¿Qué es la experiencia de la Facultad Libre? Porque, por supuesto, se establece por las propias características de la práctica de esta Facultad Libre, se establece una relación con los estudiantes y es radicalmente diferente a la que existe en la mucho más formalizada, institucionalizada universidad. El hecho de no, por ejemplo, que por definición todos los estudiantes aquí son voluntarios, no tienen la obligación de impulsar una materia porque le van a dar una certificación o un papel que diga que la aprobaron o que no la aprobaron en la febrera de marzo o lo que fuese. Y la variedad, la multiplicidad de experiencias individuales de los propios estudiantes, las diferencias de edades, las diferencias de proveniencias culturales o sociales o laborales o personales, es muy interesante porque aún no lo digan a estar todo el tiempo teniendo en cuenta que no todos van a escuchar de la misma manera, no hay una homogeneidad, no sé a todo, ni del discurso, ni de las respuestas, ni de las preguntas o los comentarios, y eso siempre es mi estipulante a un Pablo Ortizán antes de estar juntos.